MÚSICA 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 Miércoles 22 de diciembre del Evangelio según San Lucas Capítulo 1 del 46 al 56 En aquel tiempo dijo María, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de él, su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia Llega de generación en generación a los que lo temen Él hace sentir el poder de su brazo Dispersa a los de corazón altanero Destrona a los potentados y exalta a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia Viene en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La visita de María en casa de Isabel Después de escuchar las alabanzas de su prima Prorrumpe en un cántico de admiración Alegría y gratitud a Dios El magnífico Que la iglesia ha seguido Cantando generación tan generación Hasta nuestros días María canta agradecida a lo que Dios ha hecho en ella Y sobre todo lo que ha hecho y sigue haciendo por Israel Con el que ella se solidariza plenamente Le alaba porque dispersa a los soberbios Derriba del trono a los poderosos Enalteza a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Esta oración que el evangelista Lucas pone en labios de María Y que probablemente provenía de la represión teológica Y orante de la primera comunidad Es un magnífico resumen de lo que esperaba Israel del Mesías Y es la mejor expresión de fe cristiana Ante la historia de salvación que ha llegado a su plenitud Con la llegada del Mesías Salvador y liberador de la humanidad Jesús con su clara opción preferencial Por los pobres y humildes Oprimidos y marginados Es el mejor desarrollo de lo que dice el Magnífico Este cántico de María Valiente y lleno de actualidad Causó admiración en San Pablo VI En su Marialis Cultus Y a San Juan Pablo II En su Redemptoris Mater Y se haya convertido en la oración de la iglesia A lo largo de los siglos La oración de María Se ha convertido en la oración de la comunidad de Jesús Admirada por la actuación de Dios Saber alabar a Dios con alegría agradecida Es una de las principales actitudes cristianas Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 María nos enseña a hacerlo desde las circunstancias concretas de sus vidas La comunidad cristiana está aprendiendo a orar alabando a Dios Son expresiones de nuestra alabanza a Dios Imitando así la actitud de María María alabó a Dios Su canto es el mejor resumen de la fe de Abraham Y de todos los justos del Antiguo Testamento El Evangelio condensado del Nuevo Israel Y el canto de alegría de los humildes de todos los tiempos La Virgen María es la maestra de la espera del Adviento Y de la alegría de la Navidad Es también la maestra de nuestra oración agradecida a Dios Desde la humildad y la confianza Para que vivamos la Navidad con la convicción De que Dios está presente y actúa en nuestra historia Algunos esperan la suerte de la lotería Otro remedio de sus males A los cristianos nos toca cada año celebrar que el Dios está con nosotros Si lo sabemos apreciar crecerá la paz interior Y la actitud es de esperanza en nosotros Y brotará oraciones parecidas al magnífico de María Desde nuestras vidas Que el Señor las bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones